Hola que tal amigos muy buenas noches tengan todos ustedes Mi nombre es Jaime Campos Soy encargado de proyectos de soluciones POS En esta ocasión venimos a traer un nuevo módulo Este le pusimos por nombre el resumen de resultados Con este que logramos obtener Pues prácticamente es el control de toda la empresa El control de todo el negocio En cuestión para aquellas empresas que manejan créditos Que tienen un inventario Que manejan cuentas por pagar, cuentas por cobrar Y quieren tener esta información al instante En cuestión de minutos Y saber como va nuestro negocio Y como va todo en este negocio Con este vamos a entrar al módulo Este prácticamente trabaja por un cálculo que le hace el sistema Con este lo que prácticamente hacemos Que lo vamos a hacer ahorita Nos dice, pues ahora sí que Nos da un análisis de todos los clientes Cómo le vendemos, cómo están pagando, cuánto nos deben Para tener ese control Nos lo puede filtrar por nombre, por fecha, todos Vamos a hacer este cálculo, le damos calcular Y le vamos a decir, por ejemplo Que nos calcule de diciembre de 2014 Pues todo lo que viene siendo 2014 Y aún una vez que tenemos la fecha Le damos a aceptar Y va a continuar con su cálculo Este tarda en hacer el cálculo Como en esta base de datos es grande Tiene 15 mil clientes Pues más o menos tarda este proceso Cuando es localmente Ya terminó con su cálculo Le damos a aceptar Aquí podemos filtrarlo todos O por tipo O por zona Por ejemplo en tipo Le ponemos que es mayoreo Y le damos actualizar En automático Pues nos va a descargar una lista De todos los clientes Con todo lo que compraron ese mes Este cliente Por ejemplo Su total de compras fue de 9,726 Todo fue a crédito Nada fue contado Él este compró 9,700 Pero realmente abonó 6,600 Entonces hay que tener mucho cuidado Con lo que le compramos y vendemos Para llevar controlado esa parte Aquí podemos descubrir Si un cliente Pues se nos está atrasando O como va Aquí nos dice su saldo total Y su saldo vencido Aquí es para ver Como está vencido En este caso Esa base de datos Es de pruebas Y tienen ya es antigua Por eso nos muestra Todos los documentos vencidos Pero aquí podemos ver Este su saldo Y su vencimiento Para tener ese control De los clientes Y poder definir esa parte De esta parte Nos va a decir Total en ventas Este total a crédito Total al contado Y total de abonos recibidos Aquí igualmente Pues vendieron más De lo que abonaron Bueno pero si vamos Con lo de contado Y esto pues prácticamente Pues por ahí va El negocio ¿Verdad? Tenemos Pues se puede exportar Excel esta información Para el usuario De Excel Pues ya sabrán Podremos hacer De cualquier cosa Al sistema Este también Podemos filtrarla Por nombre Si Podemos actualizar Y nos va a filtrar Específicamente Ese cliente Para pues Cliente por cliente Ir viendo O todos juntos También podemos filtrarla Por zona Para saber Este Cada zona Como O que ruta Como le estamos vendiendo A nuestros clientes Como va cada ruta Es un análisis Prácticamente De resultados Para todas Esas empresas Que pues tienen Sus ventas A A Cambaseo O tienen rutas Y quieren hacer Ese análisis Se puede hacer Aparte Lo más importante De este sistema Es que nos muestra Un estado de resultados Le damos estado de resultados Y nos va a mostrar Nuestro valor Y inventario A último costo Nos va a mostrar Total De lo que debemos Total De lo que nos deben Total De vencido De lo que debemos Total Vencido De lo que nos deben Y totales De ventas De esas fechas Que seleccionamos También nos va a decir El número de clientes Que tenemos En este caso Como les comento 14.285 Clientes Y los clientes Este Los números De abonos En ese mes Prácticamente En estos meses Este Aquí no lo saco Porque no No hicimos Ese cálculo Y este Aquí nos dice Clientes sin abono Y clientes sin venta Es para analizar Para ver Que tantos clientes Le estoy vendiendo En esas fechas ¿Si? Total de abonos Recibidos Total de ventas Al contado Total A crédito Y nuestro Estado de resultados ¿Si? Es como va la empresa Esto debe ir Números positivos Si va a números negativos Pues mucho cuidado ¿Si? De aquí se puede enviar Por correo A la persona Pues ahora si que Al gerente Al director De la empresa Y pues tener Ese estado De resultados Incluso diario ¿Si? Para elaborar Esta información Diario Y ver como va La empresa Diario Pues eso sería todo Amigos Este Espero les haga Les guste Este desarrollo Este Ya a quien lo pida La ventaja De este Es que se puede Seguir puliendo Se puede seguir Modificando Para que Pues obtenga Lo que quieren ¿Verdad? El control Bueno Pues muchas noches Buenas noches Y espero Seguir en otros videos Muchas gracias